con su sensualidad, con sus atributos físicos y era considerada como uno de los rostros más emblemáticos del cine de oro mexicano. En esta mañana, al límite de la fama, la reina, la reina de las rumberas, Lilia Prado. Y obviamente, presento a Héctor Vargas con nosotros. ¡Héctor! ¿Cómo estás, Mau? Muy bien, aquí sí, Charlie, el levantón del programa. Ah, eso, eso, como siempre. Héctor Vargas sí es. Vamos a hablar de Lilia Prado, la mujer que aseguró las piernas. Tenía unas piernas que aseguró en aquel entonces en 100 mil pesos nada más. Antes que J-Lo. Antes que todas. Antes que todas. Antes que todas. Ella las aseguró porque, bueno, ella decía que no era perfecta, que los hombres la consideraban perfecta, que era muy diferente, ¿no? Pero ella, gran estrella del cine mexicano, trabajó con los grandes Pedro Infante, Pedro Armendariz, y de ahí para arriba. De ahí para el real. ¿Te parece que arrancamos? Arrancamos. Arrancamos al límite de la fama, Lilia Prado. Leticia Lilia Mezco Prado nació el 30 de marzo de 1928 en Zaguayo, Michoacán. Según algunos reportes, su vida corrió peligro cuando se encontraba en el vientre de su madre luego de que ésta cayera en un granero provocando que su hermano mellizo muriera tras el accidente. Lilia fue la segunda de ocho hermanos. Sus padres, Ramiro Amezcua y María Prado González, la llenaron de mimos, besos y abrazos durante su infancia. La preocupación, la incertidumbre y las zozobras se apoderaron de todos los Amezcua Prado cuando tuvieron que abandonar su tierra natal por la fuerza que estaba cobrando la guerra cristera. Conflicto Armado de México que se prolongó de 1926 a 1929 entre el gobierno y grupos de laicos, presbíteros y católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley de Calles que proponía limitar el culto católico en la nación. Ante el terror de terminar en medio de esta guerra Lilia y su familia se mudaron a la Ciudad de México en donde comenzaron una nueva vida. Cuando era muy joven organizó un escape con su prima para trabajar en un circo debido a que ya no querían estar en sus casas. Desafortunadamente sus planes se vieron truncados luego de que su prima falleciera inesperadamente dejando a Lilia con el corazón y los sueños destrozados. Tiempo después Prado recibió una invitación que puso su mundo de cabeza. Se trataba de una petición para que participara en un concurso de belleza en donde nacieron sus dotes como bailarina. Luego de su participación en este certamen se dio cuenta que lo suyo eran los escenarios los aplausos y el reconocimiento del público por lo que buscó una oportunidad en la industria cinematográfica por allá de 1940. Sus primeros trabajos fueron como extra en donde resaltó notablemente hasta que el periodista Javier Campos la vio y de inmediato quedó prendado con su belleza talento y profesionalismo por lo que convencido de que sería una gran estrella del celuloide la llevó a los estudios Azteca en donde la presentó como una actriz capaz de representar cualquier papel protagónico. Ande, Esther. La vio un periodista y dijo ella puede brillar, ella es una de las grandes por favor dele chance y de ahí para el real. Como extra. Ajá, empezó como extra y después le echaron el ojo y dijo tiene capacidad, lo tiene todo y de ahí para arriba, Mau. Increíble. Qué importante es de repente alguien que diga aquí está algún descubridor de ese talento. Tener buen ojo, ¿no? Exacto. Pero si hay buen ojo y no hay talento no pasa nada. Exactamente. Nada. Fíjate, ella hizo tres películas con el afamadísimo director Luis Buñuel que ya era trabajar con los grandes en aquel entonces, ¿estás de acuerdo? Claro, totalmente. En esta segunda parte vamos a tocar todos los éxitos, todo lo que consiguió Lilia Prado como actriz de la época de oro del cine mexicano. Fueron casi 100 películas, Mau, ¿eh? Nada más, imagínate. Más las obras de teatro, más... Hizo por ahí televisión muy poquita pero sí hizo hasta que se retiró pero eso es en la tercera parte. Vamos a ver la segunda parte. A ver. A límite de la fama, Lilia Prado. La destreza de Lilia Prado para bailar música tropical la colocó como una de las mejores rumberas del cine mexicano. En repetidas ocasiones participó en cintas musicales como Rumba Caliente por allá de 1952 en donde cautivó al público junto al famosísimo Resortes. La actriz fue de las pocas que trabajó con las estrellas del momento en la pantalla grande. Con Pedro Armendariz filmó Ando Volando Bajo. Con Arturo de Córdoba trabajó en A Media Luz Los Tres. Con Jorge Negrete participó en Una Gallega en México. Mientras que con Pedro Infante hizo alrededor de cuatro películas entre las que destacan Gavilán Pollero y La Vida No Vale Nada. Pero fue con Cantinflas con quien sufrió pues en una entrevista que otorgó a un diario capitalino por allá de 1960 reveló que perdió cuatro kilos de peso de los nervios que sentía por trabajar con Cantinflas ya que le desconcertaba la forma tan inusual que tenía el actor para improvisar. Fue en el largometraje El Analfabeto en donde los actores trabajaron juntos y según algunos testigos hubo escenas que se tuvieron que repetir hasta tres veces luego de que Lilia perdiera la concentración ante tantas palabras que decía el mimo de México. ¿Dónde vas? Contigo me vengabé voy a herirlo en el corazón como él lo hizo conmigo. ¿Pero qué culpa tengo yo de ese odio? El prestigiado director Luis Buñuela contrató para participar en tres películas Subida al cielo Abismos de pasión y La ilusión viaja en tranvía proyectos que la posicionaron como un símbolo sexual a nivel mundial luego de que una de las cintas fuera proyectada en el Festival de Cine de Cannes de Francia. Su escultural figura y las bien torneadas piernas que poseía Prado la colocaron como la fantasía de todos los hombres por lo que en varias ocasiones fue invitada a posar completamente desnuda en diferentes publicaciones extranjeras peticiones que siempre rechazó ya que quería dejar algo a la imaginación para sus seguidores. Fue en 1957 cuando Lilia acaparó la atención del mundo entero al aparecer en la portada de diferentes medios de comunicación tras confirmarse que aseguró sus piernas en 100 mil pesos. varios fueron los medios que detallaron la cantidad exacta que la actriz pagaba mes con mes como parte de este seguro situación que no fue tanto de su agrado a partir de ese momento todos veían a Lilia Prado con otros ojos hubo quienes la consideraban la Marilyn Monroe mexicana y las propuestas para hacer cine en Hollywood le llegaban por montones sin embargo ella mismo decidió rechazarlas todas ya que le daba flojera estudiar inglés. Tenía tanto trabajo que dijo no a Hollywood imagínate pero aparte por flojera de aprender inglés nada más dijo ay no aquí estoy bien sí no qué flojera mejor me quedo aquí oye dicen que eso le pasaba en ocasiones también a Pedro Infante que decían no para qué estudiar inglés y para qué tal como que no queda arriesgarse a dar el brinco ¿no? como dice ¿qué tal? pero ya las ofertas estaban sí exactamente lo tenían todo para triunfar y dijeron no mejor me quedo aquí bueno pero triunfaron finalmente ¿no? hicieron una gran carrera fueron muy exitosos sin necesidad de salir del país exactamente vamos a arrancar con la tercera parte de Lilia Prado Mau estuvo alejada los últimos años de su vida de los reflectores tuvo ahí unos tropiezos de salud que vamos a ver en esta tercera parte y arrancamos más que nada con cómo se arriesgó para hacer de lado la belleza un papel que no resultó como ella esperaba vamos a verlo arrancamos él no quería que me casara contigo desconfía de todos los hombres que viven en lugares grandes ¿y tú qué opinas de eso? quiero que sepa que se equivocó contigo que eres el hombre más bueno del mundo entre los últimos proyectos en los que participó Lilia se encuentran la India de 1976 en donde arriesgando todo dio vida a una mujer con varias cicatrices en la cara y tuerta haciendo de lado su belleza la actriz quería demostrar su talento al mundo entero dejando claro que no solo era una cara bonita y pasaba tres horas al día frente a un caracterizador extranjero que le llenaba el rostro de prótesis para hacerla parecer como una mujer con la piel picada por la viruela fuera de cámaras Lilia fue una mujer muy celosa de su vida privada la actriz se casó una vez pero nunca tuvo hijos algunos reportes señalan que pisó el altar del brazo del torero Gabriel España sin embargo solo duraron dos meses de casados ya que todo terminó en una pesadilla para ambas partes según algunos sitios el verdadero amor de Lilia fue el pianista Juan García Esquivel e incluso se dice que estuvo embarazada una vez en su juventud pero una grave enfermedad hizo que abortara a raíz de esta tragedia Prado dedicó su vida a su madre de quien nunca se despegó pobrecita de mi mamá se quedó llorando la gran amistad que la michoacana hizo con Luis Aguilar y Pedro Infante hizo que los rumores y especulaciones sobre un posible romance salieran a la luz amigos cercanos a Lilia aseguraron que en aquel entonces ella siempre fue muy directa con el ídolo de Guamuchil ya que solo le interesaba una sincera amistad de su parte los últimos días de la rumbera estuvieron marcados por varias complicaciones de salud que la hacían moverse con la andadera Lilia Prado murió el 22 de mayo del 2006 a los 77 años de edad víctima de una enfermedad renal que se le complicó tras una falla pulmonar que devino en un infarto en la actualidad el público la mantiene en su mente como una de las mujeres más sensuales de la época de oro del cine mexicano gracias a las más de 90 cintas que filmó pero también la recuerdan como una de las mejores rumberas que ha dado México ándale que tal que es que la vemos en las películas bailando la hacía de buena la hacía de mala pero lo que ella era era la reina de las rumberas porque bien que bailaba el mambo totalmente oye pero lo hable totalmente esta decisión de haber dicho no me vean por la cara nada más el maquillaje y buscar personajes totalmente diferentes al estereotipo que se pensaba de ella salir de la zona de confort y arriesgarse tres horas frente a un caracterizador para que la dejara fea con marcas en la cara como si hubiera tenido varicea en la viruela oye y no sabía yo lo de Esquivel el gran amor de su vida y era un pianista fantástico y un hombre adelantado a su época musicalmente hablando un genio musical como dijiste un genio que en su época brilló y creó un género podemos decir pues si de alguna manera es como el precursor de toda esta onda lounge de las películas del santo y esta música era un genio grande grande entre los grandes totalmente oye que gran historia Lilia Prado gracias Mau siguiente semana por quien vamos vamos con un conocidísimo conductor que todavía extrañamos mucho que se llama Paco Stanley te suena ay Paco Pacorro como no creo que nos suena a todos tuve la fortuna de trabajar con él en algún momento nos traete tu cajita de clínicas porque va a estar buena muy buena ya estás gracias Héctor Vargas seguimos seguimos porque Carlos tiene papachos para ti vamos a ver de qué trata gracias Mau gracias Héctor por lo de conocidísimo conductor gracias hermano tú también eres muy bueno oigan sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día participa en Imagen Televisión en Imagen Televisión en Imagen Televisión en Imagen Televisión en Imagen Televisión